¿Se va contento? Sí, sí, creo que el equipo es un gran esfuerzo. Ante un gran rival, creo que Santos es un equipo que lleva mucho tiempo trabajando juntos. Tiene un gran equipo. Bueno, la verdad que me voy muy contento por el esfuerzo de los muchachos. No es fácil estar jugando la Copa, sobre todo en el tema de los viajes. Apenas hace dos días acabamos de llegar de Altamira. Un viaje de ocho horas, y ayer otra vez viajamos otras ocho horas. Entonces creo que el mérito del equipo, las ganas que tiene de salir adelante. Profe, 3-1 en 180 minutos, pero Santos también tuvo varias claras de gol. ¿Cómo le deja el funcionamiento del equipo para lo que viene del ascenso y de la Copa? Creo que el equipo está de menos a más. Realmente nos ha costado, sobre todo, jugar de visita. Creo que el equipo había bajado su rendimiento. Creo que de total el equipo está muy bien. Tiene un partido con Dorado, se ganó 4-0. Luego a Santos se hizo un gran partido, se ganó 3-1. Pero bueno, te vuelvo a restir. Lógicamente Santos tuvo grandes gol. Creo que tiene un gran equipo. Eso todo el mundo lo sabe. Está muy bien dirigido. Pero creo que el equipo mantuvo el orden. Y siempre en el fútbol es importante eso. Y nos lo mostró Costa Rica en el Mundial. Creo que así se juega. Creo que con otras armas nos entendimos bastante bien. Inclusive creo que al último, con un poquito de suerte, nos podemos haber llevado el triunfo. ¿El desempeño de tu equipo está para ilusionarse? Creo que el equipo es un equipo nuevo. En el cual cuando llegué a San Luis hace dos meses había nada más cuatro jugadores. Se juntó toda la gente. Bueno, inclusive la directiva retomó el cargo. Creo que es un proyecto bonito, con muchas cosas buenas. La verdad que se armó un gran grupo de seres humanos que quieren trascender. Y lógicamente todos los que estamos aquí queremos trascender. Ahí va a tener un jugador como Braulio en la cancha. Digo, regresándolo del retiro. Pero ¿cómo aporta ahí? Así es, creo que Braulio vino conmigo en lo que era director deportivo. Después se platicó con la directiva. Se platicó con los jugadores. Y platicó conmigo en el cual él tenía todavía la ilusión de seguir jugando. Y creo que es un jugador que aporta mucha experiencia. Sobre todo a los jóvenes. Entrena al 100. Entonces creo que a mí me sirve mucho dentro de la cancha de él. Gracias, Braulio. Muchas gracias. Gracias.